Hola estimados viadictos, bienvenidos a otra entrada del canal. Esto simplemente es una notificación, un aviso que quería daros. Del 1 de agosto hasta aproximadamente el 18 y 19 de agosto, este canal estará cerrado por vacaciones. Pero no os preocupéis porque volvemos enseguida. Intentaré huir de este calor infernal que está haciendo y perderme por ahí en algún sitio donde no llegue el internet. Pero bueno, si el internet me llegara, estaré pendiente de vuestros comentarios y evidentemente el canal seguirá abierto para que podáis ver nuestros vídeos. Que sepáis que si el canal se encuentra inactivo será por este motivo. Así que nada, lo dicho. Espero que disfrutéis mucho el veranito y nos vemos dentro de poco. Hasta pronto amiguetes.